Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Comenzamos Libra con tres barajas y el tarot para saber quién te ama, quién es esta persona Libra que te acompaña hasta en los sueños, tu alma, tu llama gemela, un ex, una pareja, un posible matrimonio, vamos a descubrirlo y si estáis preocupados por algo material también lo sabremos todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que quiere confesarte esta persona Libra en la que estás pensando o te gusta muchísimo o es una amiga, un amigo especial, un compañero, una persona que vive cerca de ti hasta de tu casa. Sabremos exactamente qué es lo que siente con palabras exactas y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir. Libra, ¿qué te dicen tus guías y si llega tu tiempo divino para estar los dos juntos y lo hay amigos? Libra, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comenzamos sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer, Libra. Puede ser un nuevo comienzo. ¿Quién es esta persona que está atrás de ti? ¿Te espía, te sueña? ¿Y qué sueños son, Libra? Porque nos encantaría a todos entrar dentro de la mente y los sueños y podemos hacerlo. Vais a descubrirlo, Libra, en este canal, que es el nuestro. Libra. ¿Quién es esta persona para ti? Y estas iniciales esta semana van a ser estas, amigos. W, M, E, yo me comprometo, me casaría contigo. La O, mi amor es rotundo cuando lo tengo porque es un cero. Es la cifra o el número de Dios. Y, amigos, ¿con quién habéis estado, hablado? ¿A quién le depositáis toda esta esperanza? Hasta con la E, amigos, porque hay que tenerla como la estrella. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Y vamos a sacar vuestro número de la semana. Quiero que os lo den vuestros guías. Ángeles, arcángeles, puede ser una cita. Una fecha de cumpleaños, Libra. Un propósito de vida, Libra. ¿Qué nos quieren decir hoy? Nuestros guías para vosotros. Libra en el amor. Y este número va a ser este, amigos. El 7. 7 es victoria. Ya lo conocéis. El carro. Cáncer. Libra. Seguro que estás pensando en muchas cosas. Y en alguna persona. O en hacer viajes. El carro te dice que sigas adelante porque vas a triunfar. Hay misterios. Algo desconocido con el número 7. Y unos dones que tú has recibido de Dios. Libra. Ponlos al servicio del mundo y estarás haciéndolo bien. El número 7. ¿Quiénes veis? ¿El 7-7 o el 0-7? Maravilloso. El 7. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal. Por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño y bendiciones, amigos. Que espero que también lleguen a vuestra puerta. Con este portal también del 11-11. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales. A Dios. Mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros, Libra. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Libra. ¿Quién es esta persona para ti que te ama? Almas, llamas gemelas. Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses. Libra. ¿Quién está pensando en ti, durmiendo contigo? Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses. Libra. Mirad lo que hay aquí para vosotros. Un número siete. La primera carta es el 4-4-4. Estamos ante un nuevo portal, Libra. Aprovecha esta energía para manifestar deseos. ¿Qué veis? Hay una puerta que se abre a través de vuestros ojos. Y vuestras semillas ya están depositadas con intenciones en vuestra mente. Y entonces crecen estas ideas, flores, una casa, un amor, alguien. Que está contigo. Porque al lado tenemos el 2 de bastos. Aries. Con fuerza estoy llegando. Soy una persona muy noble, educada. Y que quiero compartir la vida contigo. Porque el 4-4-4, amigos, es todo. Un amante, un amigo, un esposo, una esposa. Una casa florida. Amigos, ¿cuántos de vosotros vivís cerca del mar o podéis salir a vuestro balcón? Porque en esta carta, en la original, en Raider White, hay un personaje que está en su torreón y puede divisar el mar, otros barcos. Y aquí hay mucha naturaleza. O puede que viváis los 2 en una zona donde haya bosques, campos, amigos. Para ti, Libra, te espera algo rotundo. Miradlo. El 4-4. Afirmad en esta lectura que ya lo tenéis. 2 de bastos. Aries. Hay un encuentro muy bonito, Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de noviembre y próximos 3 meses, Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de noviembre, claridad. El as de espadas. Un hombre. Puede ser una mujer. Son energías. Tomando decisiones. Va a hacer algo esta persona que te sorprenderá mucho, Libra. Claridad. Los 2 preparados para volver a estar en una casa. Hay puertas que se abren. Libra. Tú eres, en Rider-White, el número 11, la justicia. El 11-11. Y tengo el as de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Hay una verdad. Algo que tú has querido saber mucho de tu persona. Y las puertas, con luz, se abren. Para vosotros 2. Una misma intriga o misterio siento en estas cartas también. Mira, amigos, porque estáis esperando o que esta persona viaje, que venga por vosotros o haya algún viaje en medio. Como el 2 de bastos. El as de espadas. Todos los signos de aire. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana. Libra. Dar placer. En la base de la baraja. Compromiso, amigos. Mirad qué hace tu persona. Y lo que desea contigo. Misterio. Lo hay, amigos. Vosotros 2. Os gustáis. Llamáis muchísimo. Esta química. Que es mucho más allá. Cuando se trata de tu alma. De tu llama gemela. Porque te entregarías, Libra. A este placer y a este amor. Abriendo la puerta de una casa. Con unas llaves en común, Libra. Y donde tú sientes que tu persona o hay alguien que ya te conoce lo suficiente. Estoy hablando para parejas o personas que han sido muy importantes. Como esta. Espiándote. Mucho aire aquí, amigos. Acuario, Libra y Géminis de nuevo. Esto es lo que hago, amor. Tengo aquí un palio nupcial. Con la representación de un hogar. De un casamiento también para vosotros. Te analizo. Te espero. Me encanta ser este detective privado. Esta persona se cree muy inteligente, Libra. Y que puede estar tras de ti. Sin ni siquiera dejar rastro. Y me descargo tus fotos. Y las miro. Tengo esos bastos también. Estoy empujándome. Y también lo hago cuando quiero darte placer. Amigos, aquí está. Mirando todo lo que tú haces. Haz de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Amigos, tu persona quiere una relación contigo. Muy seria. Pero es que además, aquí estoy yo mostrando. No solamente lo que son los bienes. O los proyectos. O lo que tenemos en el mundo. Sino un palio nupcial. Como en el cuatro de bastos, amigos. Quiero proponerte matrimonio. Y que esta relación sea muy seria contigo. El cuatro, cuatro, cuatro. El as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Así está tu persona. Virgo. Con estas cartas. ¿Qué más? Nos quiere decir, Libra. Tu persona. ¿Qué más siente? ¿Qué es lo que siente? Esta persona especial por vosotros. Y quiere confesarnos esta noche. Libra. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué siente esta persona? Realidad, amigos. Chakra raíz. Dar placer. En la base de la baraja, amigos. Qué maravilla. Porque tenemos un diez de copas. Piscis. Me gustaría construir nuestra casa juntos. Y ser felices junto a nuestros futuros hijos. Es lo único que le estoy pidiendo al universo, amigos. El cuatro, cuatro. Leed vosotros mismos. Estabilidad. Hogar. Todas las cosas bellas. Se van a manifestar en tu vida. Y tu persona está orgullosa de ti. Te amo, amor. Tengo una familia con una casa de construcción. Y el as de pentáculos. Amigos, que también está hablándome de la materia. De cómo tener una casa entre vosotros. Piscis. Chakra raíz. Tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. Libra. Te piensa mucho. Realidad. El mago. Virgo Géminis. Planeta Mercurio. Un as de pentáculos. Un uno. Un as de espadas. Otro uno. Y aquí tenemos un mago. Un manifestador. Aunque no me veas, estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo. Os he dicho. Hay intriga y misterios en tu persona. Y tú, Libra, también logras, muchas veces siento, acaparar la atención o que piense mucho en ti, en todo lo que haces y cómo lo demuestras. Tu amor y también los proyectos que tienes en el mundo. Libra. Vamos a colocar Pisces. Y realidad con el mago, Virgo y Géminis. ¿Y qué más? Nos quiere decir tu persona o puede ser un consejo para ti, Libra. Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor en esta semana? De noviembre y próximos tres meses. Libra. ¿Qué más siente esta persona por vosotros? El seis de copas, amigos. ¿Sabéis que volveréis a estar juntos, verdad? Mirad qué carta más hermosa y cómo te quiero. Amigos, sol en escorpio, brillando, con un palio nupcial. Libra. Los dos os echáis muchísimo de menos cada día que pasa. Y os abrazáis a vuestras almohadas, a los sueños. Estáis viendo muchas lecturas. Y algunos de los que estáis aquí haciendo meditaciones de amor. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana? De noviembre y próximos tres meses. Libra. ¿Qué más nos quiere decir esta persona, tus guías para ti? Libra. ¿Qué le depara a Libra, amigos? De nuevo es el mago, un número uno. Estamos ante este portal, amigos. Seguid los consejos de los vídeos que también voy a mostrar para enseñaros magia, meditaciones y hagáis un ritual. Los subiré a lo largo de esta semana aquí. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana estoy en todas partes y también en ti. ¿Qué más, amigos? Son muchas cartas. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana. ¿Qué más nos dice? El cinco de copas. Alguien que te echa mucho de menos. Libra. Con Scorpio de nuevo. Y el as de copas y la estrella. El rey de copas, amigos. ¿Qué ha sucedido aquí? Porque tengo una historia tan grande entre vosotros, Libra. Cinco de copas. Los dos. Yo no estoy hablando aquí de uno, Libra, porque tú eres el espejo de esta persona. Los enamorados, los amantes. El rey de copas, el as de copas. El seis de copas, amigos. Muy grande vuestra historia, Libra. Dos copas levantadas. Estamos ante un portal. Uno más uno. Todavía quedan nuestros recuerdos y amor. Sí es cierto. Los dos mirando hacia el pasado alguna vez. Muchas veces. Con el seis de copas. No queremos perdernos. Tengo que hablar en plural. Scorpio. Libra. Volved a encontraros. Eso es lo que puedo deciros. El seis de copas. Sol en Scorpio. Nuestras hojas secas. Vidas pasadas. Ciclos infinitos de amor. Las mariposas. Muchos sí que las veis, amigos. Puede que lleguen hasta tu balcón. Tu ventana. A tus plantas. Que salgas y estén en parques. Que pasees algún perrito, alguna mascota. Esto es lo que siento cuando veo también este osito. Y de repente te fijes, Libra, en que estas mariposas están revoloteando cerca de ti. Quiero decirte algo, amor. Señor, solo quiero vivir contigo. Solo quiero volver a abrazarte. Si volviera a nacer, ojalá recordase todo lo que tú y yo fuimos en vidas pasadas o como almas y llamas gemelas, estando juntas. Cuánta paz me das, amor. Quiero, y lo estoy haciendo recordarte, cada día de mi vida, amigos. Hay un ciclo para vosotros muy nuevo. Y escuchad la lectura del portal del 1111 porque entenderéis también cómo se anuda a esta lectura. La estrella. El mago, amigos. Muchos arcanos mayores. Virgo Géminis. Planeta Mercurio. Yo domino todos los palos del tarot porque soy un experto. También un brujo. Mago. Hay una persona que te ve en todas partes. Y tú también, Libra. Vas a ser este artífice. Este mago haciendo que esta historia sea real para vosotros. El mago. A punto de manifestarla. La estrella. Número 17. El infinito. Todas las constelaciones están aquí. La tuya y la mía. La de tu persona. Tenemos una estrella tartésica con muchísimas abundancias. Es más que suerte, Libra. Puedes recibir un proyecto inesperado. Un dinero. Que te hagan regalos. Esta persona y tú también estando con mucha armonía y paz con la carta de la estrella. Recibid este regalo y escribid en comentarios que estáis agradecidos. Y también siempre en un cuaderno. Y después, Libra sigue los vídeos que vaya a subir esta semana de magia y de meditaciones. El as de copas. Cáncer, piscis y escorpio. Yo quiero ser para ti un rey. Un rey de copas. Y te amo. Y sí. Como a mí en este mundo. Es una lectura que hablamos en plural. Lo que hace esta persona también lo haces tú, Libra. Los dos creando un nido para volver a estar juntos. Para quemaros entre las brasas y llamas de un alma, de una llama gemela. Come de mí, de mi cuerpo y de mi imaginación como el hombre. Una energía del yin y el yang. La relación masculina y femenina de una persona, Libra. Y ahora vas a entender esta historia. Si tú estás despierto espiritualmente. Las almas y llamas, llamas. Hacemos un contrato entre nosotros dos. Para ser un alma y para llegar a esta tierra. Hemos tenido que nacer, que crecer, que alimentarnos por nuestros padres, educadores, profesores, hermanos, amigos. Pero hubo un momento en el que tú, Libra, conociste a esta persona y jamás la has podido olvidar. Y sueñas con ella y te abrazas con tu mismo sueño de poder estar con esta persona el resto de tu vida. Sois adultos, Libra. Es hora de que con Géminis, el número 6, los enamorados y el arcángel San Rafael, deposites todas las intenciones y agradezcas por esta lectura y lo que te dicen tus guías. Rey de copas. Escorpio, quiero dártelo todo. Somos almas, llamas. Es una persona como tú, Libra, la que le puede gustar mucho la naturaleza, los peces, el submarinismo, los deportes acuáticos. Porque tengo este rey, las trompetas tocan para nosotros y quiero que seamos una familia, tú y yo. Libra, ¿quién es esta persona que te ha movido de tus cimientos? Que te ha hecho soñar despierto o despierta. Aquí tienes a uno de los reyes más hermosos y amorosos que hay en el tarot. Y yo te miro porque sí, y te espío también. Y alguna vez me sentí intrigado de lo que podía pasar entre nosotros dos o no tuve suficiente seguridad con el 5 de copas y te eché de menos y quise decirte, lo Libra. Quiero que seáis esta pareja, estos dos, tiburones o pueden ser delfines que nadan. Los delfines como una manada que quieren una pareja para toda la vida. Mirad qué cartas, amigos, parejas unidas, amigos, qué bonita. Quiero que me digáis en comentarios, Libra, en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona especial y qué deseáis? Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Gracias, amigos, tenéis la carta de la estrella, escribidlo en un cuaderno, también en comentarios y seguid los vídeos que voy a publicar para que os ayuden a manifestar. Tenéis el mago dos veces y también con meditaciones especiales de amor para uniros y recibiendo bendiciones. Gracias a todos y feliz Semana Libra.